Continuamos aquí en Global IT, Adrián, vamos a hablar de un tema bastante interesante, cómo la tecnología está ayudando, todo el tema de los co-workings, algo es relevante, porque si bien es cierto que hemos tenido dos años este bicho, sabemos que este 2022, un poco de lo que seguramente vamos a ver es cómo empezamos a regresar a los co-workings, cómo empezamos también a movernos quizás a lo mejor al interior de la república, para cerrar negocios, porque esto debe de continuar. Así es, es súper importante, ¿por qué? Porque la pandemia cambió mucho, no solamente el trabajo se refiere a tecnología, también se refiere a la forma en que ahora tenemos que interactuar y metemos la tecnología expresamente en el teletrabajo, ya muchas empresas ya están trabajando de manera remota, pero no solamente en la misma ciudad, han contratado talento fuera de las ciudades, ya les ha salido un poco más barato porque al final no tienen que llevar a toda la gente, también trasladarla a su ciudad de origen y eso pues ayuda mucho. Definitivamente, Adrián, y vamos a hablar, sí, de una nueva plataforma que tiene en aplicación y otras cosas más, que esto nos lo va a decir toda una experta de esta nueva iniciativa que se está dando este 2022, tenemos a Ligia Bank, ella es la directora de marketing de Password. ¿Cómo estás, Ligia? Muy bien, muchas gracias por invitarme a Global IT, feliz de la vida de platicar con ustedes y de estar aquí. Oye, pues cuéntanos de esta iniciativa de Password, que tiene que ver con todos estos co-workings que están alrededor del país, de la ciudad y que seguramente van a ayudar a muchos emprendedores a poder cerrar, obviamente, los negocios. Sí, pues en efecto, Password es una membresía, es nueva, estamos lanzando. Es una membresía que ofrece diferentes espacios y salas de juntas en una red de co-workings en todo el país. Actualmente estamos en 63 co-workings y más de 130 espacios en toda la república. Esto está muy enfocado, pues sí, a startups, emprendedores, a profesionistas independientes y también a empresas, ¿no? Empresas que, como justamente decían, a lo mejor tienen diferentes colaboradores en distintas ciudades o que incluso están trabajando de forma remota y que estas empresas están pensando a lo mejor en vender sus oficinas o dejar de rentar, que por supuesto es un gran ahorro, pero que también ofrece un muy buen beneficio para los colaboradores porque pueden trabajar cerca de su casa, ¿no? Entonces realmente ofrece beneficios de ahorro, ofrece beneficios de salario emocional, de no tener que transportarse, de ser más productivos porque justamente esos tiempos de transporte y de movilidad se acortan. También, pues bueno, por supuesto para startups que no pueden rentar una oficina o que están, pues igual, trabajando en diferentes ciudades, pues también es una muy buena opción. Esta membresía lo que te permite es que tú puedes acceder a diferentes espacios de trabajo o salas de junta en toda esta red de co-workings cuando tú quieras, ¿no? Cuando tú lo necesites. No tienes necesariamente que, o sea, que tener como, digamos, planear toda, digamos, tu mes y usar solamente, pues, cierto tiempo. Tú puedes comprar a lo mejor más créditos. Por ejemplo, tenemos tres membresías. Una membresía es la Prime, que es la más básica. Por 800 pesos tienes acceso a cuatro co-workings y a dos salas de juntas. Tenemos la membresía Plus, que por 1,500 pesos tienes ocho accesos y dos créditos para salas de juntas. Y la Unlimited, que por 2,500 pesos puedes ir a todos los co-workings que quieras y tienes acceso a salas de juntas. Y también lo más conveniente es que todo funciona a través de una aplicación. Esta aplicación, que ya está disponible para iOS y Android, la descargas, te registras, metes tus datos y puedes empezar a contratar el plan que tú quieras. Puedes contratar un mes un plan, otro mes otro plan. Puedes comprar más créditos. Si eres una empresa, tenemos también paquetes para empresas para diferentes, pues, digamos, cantidades de empleados y colaboradores. Entonces, en paquetes especiales. Desde la aplicación, tú reservas los co-workings que quieras. Esa información se va directa al co-working. Ya te tienen en su lista. Pues, llegas y trabajas. Y también puedes, o sea, tú como empresa también tienes como la posibilidad de dar un seguimiento a tus empleados, ¿no? Si fueron a co-working, manejar las visitas, registrarlos. Tienes como todo el acceso y todo el control. Entonces, es realmente muy intuitiva. Es muy fácil de usar. Y desde ahí puedes hacer todo lo que quieras. Oye, para la gente que es freelance, que está trabajando, que busca también, precisamente, espacios para trabajar, que es lejos del café, que te gastas más en el café y demás. ¿Qué beneficios también económicos puede llegar a tener para ellos? O ¿cuáles serían de las tres? Me decías que tienes, ¿cuál es la que le recomendarías a un freelance? Depende mucho de las necesidades, ¿no? O sea, pero, pues, sí depende. Pero yo creo que la, o sea, pueden empezar con la de 800, pueden probar y ver qué tal les funciona, ¿no? Porque sí, justamente, o sea, luego ya estás trabajando en tu casa, pero también trabajar en tu casa ya no es opción, ¿no? Porque, pues, los ruidos, el perro, los roomies, el internet, sobre todo. Entonces, qué maravilla poder acceder a lugares cercanos, pero que están bien montados, bien equipados, tienes internet, tienes copiadoras, tienes lo que quieras, impresoras. Y algo también que es muy, muy, muy bueno y muy padre es el networking, ¿no? O sea, puedes conocer muchas personas, muchos profesionistas, puedes platicar, puedes hacer negocios, puedes cerrar deals y puedes realmente formar parte de una comunidad, ¿no? Entonces, eso es también otra cosa que te brinda estar en un coworking en vez de un café o en tu casa, ¿no? Entonces, eso es también algo muy bueno. Y, pues, también algo que queremos hacer, bueno, que estamos trabajando mucho en Passwork, es justamente más allá de ofrecer esta membresía, ¿no? Y este acceso a toda la red de coworkings, que además cada día se van sumando más. Porque también para los coworkings también es como, digamos que este es un proyecto win, 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 ¿no? Porque, o sea, ganan, pues, digamos, los profesionistas, las empresas, o sea, ganan los coworkings, ganamos todo. A los coworkings les estamos llevando gente que conozca sus instalaciones, sus servicios, sus espacios. Entonces, también, pues, están ocupando justo que ahorita con el COVID no todo el mundo está saliendo, estamos ocupando espacios que no están siendo aprovechados, ¿no? Entonces, también para ellos, pues, es un beneficio. Estamos haciendo promoción y también estamos haciendo muchas alianzas con marcas. Queremos ofrecerles a toda la comunidad. Queremos formar una comunidad muy grande de Passworkers, ¿no? Que más allá de ofrecerles esta membresía, que también puedan justamente, pues, conocerse entre sí, hacer dinámicas de networking, brindarles mucha información, mucho contenido de valor también para que ellos puedan desarrollarse profesionalmente. Y también queremos hacer muchas alianzas con empresas de servicios y productos para darles beneficios exclusivos, tanto a ellos como a los coworkings, ¿no? Entonces, estamos buscando realmente crear una red profesionista, laboral, emprendedora, o sea, grande, con todos los players que quieran entrar, ¿no? Porque creemos que sí, realmente, sumar es lo de hoy. Y también, pues, justamente ofrecer también esta flexibilidad, ¿no? O sea, que tú puedas trabajar desde donde quieras. Como decían, ¿no? Oye, pues, tengo, viajo mucho, tengo una junta en Guadalajara, una junta en Mérida, pues, ya tienes un buen espacio donde hacerla, ¿no? Entonces, puedes realmente utilizar los créditos que quieras, las membresías que quieras, adquirir las que necesites cada mes. Y realmente es algo que es muy, pues, costumizable, ¿no? Y lo ocupas como tú lo necesites. Entonces, no tienes que pagar a la fuerza, pues, una oficina todo un mes, ¿no? Rentarla, entonces, es un gran beneficio, un gran ahorro. Y, pues, vea, nada más es preocuparte por trabajar y dar lo mejor de ti, ¿no? Definitivamente. Nos queda muy poco tiempo, Ligia, nada más. Recuérdanos un poco, está la aplicación, está en iOS, está en Android. También entender que toda esta red de coworking, pues, son coworkings profesionales desarrollados, digo, dentro de la aplicación, por ejemplo, está Comadre, que es donde nos encontramos hoy en día, que tiene muchas ventajas, por ejemplo, aquí hay una ludoteca, pueden venir los niños, son siete pisos, digo, eso es importante saber que es una red profesional importante de coworkings, ¿no? Sí, y justo, qué bueno que lo mencionas, porque eso es muy importante. O sea, tú puedes elegir el coworking que se adapte a ti. O sea, quieres ir con tus hijos, está Comadre. ¿Quieres llevar a tu perrito? Pues, hay unos que son pet friendly. Necesitas una sala de juntas, necesitas un espacio grande, una terraza. O sea, tú escoges según tus necesidades cada día. Entonces, eso es perfecto. Increíble, pues, te agradecemos mucho, Ligia, que hayas estado con nosotros. Seguramente esperemos ser también nosotros parte de estos Passworkers, y te agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias por la invitación, encantados. Y, pues, los esperamos. Pueden visitarnos en Passwork.mx, y en redes sociales, también como Passwork.mx, en Facebook, LinkedIn, perdón, e Instagram. Increíble, pues, estamos aquí en Global IT. Por favor, suscríbase a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, como Global IT, Media Oficial. Así nos encuentran, denle push, y no se pierdan todos nuestros contenidos. Continuamos aquí en Global IT. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!